Vamos con otro tema, resulta que Pati Chapoy, según lo que revela Ana María Alvarado, anda metiendo su cuchara. Que por cierto, Ana María Alvarado, ayer nos dio crédito. Ay, saludos, Anita. Saludos, Anita, la más bonita, dice Maxín, con la nota de Marta Figueroa a propósito. Ay, sí, que por cierto, la nota de Marta Figueroa de ayer que comentábamos, volvió a ser retomada. La verdad es que muchísimas gracias a Grupo Fórmula y a todos los que retomaron la información porque volvimos a ser nota nacional, muchachos. Bueno, Pati Chapoy anda metiendo sus narices donde nadie la llama. Resulta que ya ves que hay esta discordia entre Linet Puente y el expareja, ¿no? ¿Quién es el padre de su hijo? Ajá, pues resulta que me han platicado que Pati anda metiendo ahí sus manos en que lo despidan. Al parecer, pues tiene una buena relación con los ejecutivos del Heraldo. Recordemos que ahí trabaja el Muñe, ¿no? Sí. Bisogno. ¿Qué hay? ¿Cuándo aparecerá Daniel Bisogno? Pues se supone que ya la otra semana, ¿no? El lunes. Vamos a estar al pendiente. Y entonces, Pati, al parecer, habló con los ejecutivos para que lo despidan. Ya despidieron, que aquí también es todo un tema, ¿eh? Sí. Ya despidieron a la chica con la que él está saliendo. Y yo lo que creo que ese acto, eso que hicieron, que lo han mencionado en varios espacios, creo que Gil Barrera lo mencionó, me parece un acto muy misógino. Y no me extraña nada en una sociedad. Porque corrieron a la chava, ¿no? Porque a la mujer. A ver, vamos a ponernos, vamos a poner las cosas como son. Ella no es quien fue infiel. El infiel fue él. Dos, no es una cuestión profesional. Es una cuestión personal, ¿no? Sí. Y sí creo que en un país como el que vivimos en México, vemos este tipo de acciones muy machistas. Muy machistas, donde la mujer siempre será condenada y el hombre aplaudido, ¿no? Y al hombre le vamos a decir, aparentemente muchos le van a decir, ¡Ah, tú muy bien, ¿no? Bueno, evidentemente la historia es fea, ya lo hemos platicado, pero hay que decirlo, o sea, de hecho, ¿ustedes se acuerdan que salió la historia en TV Notas? Y ese día yo complementé la información con datos exclusivos que no había dicho TV Notas y yo les dije a ustedes esos datos y yo no me quise concentrar en la chava porque me parece que es muy misógino. Y el problema es que a veces las mismas mujeres se atacan, ¿no? En este caso, ella pues primero paga los platos rotos, la despiden. Segundo, ahora se dice que Patty Chapoy está metiendo también ahí cizaña. Yo lo que creo es que Patty no debería estarse metiendo en algo así, porque además creo que es una cuestión meramente personal entre ellos y que si su matrimonio no funcionó, pues bueno, tendrán sus razones cada uno. No, no, no sé en sí, no podemos dar un veredicto así de que ¡Ay, pues fulano fue el culpable! Obviamente él hizo las cosas mal, porque pues lo ideal hubiera sido rompe tu relación con Linet y luego ya te vas con quien quieres y no lo hizo, le fue infiel. Pero ¿qué onda con Patty? ¿Está bien o mal? Yo pienso que está mal. Obviamente, ¿no? Aparte dejar sin trabajo a alguien por una relación meramente personal es nefasto, ¿no? Y estás dejando sin trabajo al padre del hijo de Linet. Exacto. O sea, de alguna manera hay un daño colateral. Estás afectando a Linet, ¿no? Ok. Estoy buscando un chat perdido que no encuentro, ¿alguien lo ha visto por ahí? Es de Iván Pasos y no lo encuentro. Ahorita lo vi, pero se me desapareció. Iván, mil disculpas, no lo leí en su momento, me lo aclaraste y no lo encuentro. Es un superchat. Un superchat. ¿En dónde? En el canal en vivo. No, a mí no me apareció. Sí, yo sí lo vi y de repente, como por arte de magia. Se borró. A lo mejor lo borró él. ¿Se puede? Sí, se puede. Creo que. Ah, pues a lo mejor va ahí. Bueno, de todos modos, muchas gracias por tu superchat y un abrazote, Iván. Ahí está la aclaración. Que sacan a la momia Jones, dice Elizabeth. Miran. Ay, Dios, qué fuerte eso. Está muy fuerte. Y bueno, volviendo a... Oye, no. Momia de momia no tiene nada. ¿La vieron? Está hermosísima. Ya quisieran muchas momias estar como Lupita Jones. Qué onda.